Como quisiera decirte un montón de cosas Que tu eres una mujer perfecta, bella y hermosa Que por ti pintaría el mundo color rosa Y que quisiera que fueras mi esposa Pero no puedo, cada vez que lo intento me callo No se como decirte que admirarte mi mente sufrir desmayo Y que cada año, de mayo a mayo, trato de olvidarte Pero me trago, por sus sabores que me han pasado Mientras sin una lápida yo daño miles de años rimados En eterna soledad y acompañado de buen trago Mezclando hierba con rabundano Un buen pisa y olvidar este amor Trabado, sumergido en copas de licor Borracho, encendiendo una chispa de olor Volando entre humo y el buen acor Borrado, borrado todo aquello que ha pasado Las malas vibras que me han mandado Y olvidado a la mierda el fucking pasado Ahora camino hacia adelante con mi futuro bien programado Y aunque a veces los recuerdos me han juntado Un buen hip hop, el corazón lo ha reinventado Un buen pisa y olvidar este amor Trabado, sumergido en copas de licor Borracho, encendiendo una chispa de olor Volando entre humo y el buen acor Borrado Hola princesa, perdón que te escriba No puedo hablar de ella, no hay saliva Yo sé que harás todo en mi vida Y que tal vez sea una espina Pero no importa lo que me digan Un buen carcón, un carcón llegará de linda Borrado, 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 borrado Borrado, 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 borrado